persona que recibe una llamada por parte de un supuesto representante de la compañía PG&E, la portavoz de dicha empresa le recomienda hacer lo siguiente. Si usted recibe una llamada sospechosa, alguien que le dice, lo está amenazando, exigiendo algún pago, cuelgue la llamada de inmediato y contacte a PG&E al número que está en su factura o busque el número en la página de la compañía. No llame el número si ellos le dan uno, ya que va a estar llamando a los estafadores de nuevo. PG&E reporta que hay algunos clientes que han caído en esta trampa y han perdido miles de dólares. La compañía no se hace responsable por algún dinero que usted pierda por algún tipo de estafa, entonces tenga mucho cuidado. Cuidado porque también los ladrones le robarán la información personal y en esta temporada de impuestos, estos delincuentes usan esos mismos datos para reclamar los impuestos y robarle el cheque de reembolso que usted recibiría. Las personas con más peligro son las personas mayores o de la tercera edad. Tony Sánchez, experto en impuestos, nos dice que estos impostores usualmente se valen de la tecnología y también estafan a inmigrantes con poco dominio del inglés. Pero, ¿qué sucede si algún ladrón declara los impuestos a su nombre? En ese caso, lo que normalmente se hace es que se envía la copia de declaración de impuestos por correo y el IRS se encargará de procesar la declaración manualmente. Eso ocasionaría una alerta roja por medio del IRS de ver que hay dos personas intentando hacer la misma declaración. Después, el Servicio de Recaudación de Impuestos determinará quién es el verdadero contribuyente. Ellos les otorgarían un número de PIN personal de robo de identidad que ellos tendrán que usar cada año durante aproximadamente tres años. Así que tengan mucho cuidado y no caigan en esta trampa. Si recibe una llamada de un número desconocido, lo mejor que puede hacer es colgar el teléfono. Flavio Lacayo, Noticiero Telemundo 48.